Para llegar hasta la isla Ometep, es necesario tomar un ferry en el puerto San Jorge. Luego de una hora de viaje, el paisaje deja maravillado. Los dos volcanes dan la bienvenida a los turistas. El volcán Concepción y Madera son sin lugar a duda los grandes anfitriones de esta isla, cuya población ronda los 41.000 habitantes, según el censo del año 2011. Este es el puerto San Jorge, que sirve como conexión con la isla Ometep, la cual es única en el mundo, ubicada en un lago de agua dulce donde además hay tiburones. Como gran atractivo en esta isla hay dos volcanes, de los cuales uno está inactivo y fue en el año 2009 cuando la UNESCO la declaró Reserva de Biósfera de la Humanidad. El volcán Madera hizo su última erupción en el año 1200. El Concepción permanece en continuo monitoreo, ya que en el año 2005 hizo erupción de cenizas y gas. Los detalles que atraen el turista son primeramente los volcanes, la entrada hacia los dos pueblos que son Moyo Galpa y Alta Gracia. Bueno, Alta Gracia es el que mide más o menos la extensión territorial mayoritaria de toda la isla de Metepe, que es el volcán Madera y parte del volcán Concepción. El volcán Concepción es el que mide 1.610 metros. Ese volcán es activo. ¿Y qué tiene el lugar que enamora? La respuesta está al caminar por las calles adoquinadas, observar a la gente que en su mayoría se dedica a la agricultura y ganadería. Estas características han permitido colocar a la isla en la lista para las siete maravillas del mundo. Esto es lo más bello que nosotros tenemos aquí en Nicaragua y especialmente el departamento de Rivas. Es algo que nos sentimos muy orgullosos porque no hay en el mundo una cosa tan bella como la que tenemos nosotros. Los volcanes, esta playa que es mar dulce. Al mundo entero que vengan a conocer Rivas, sobre todo la isla de Ometepe. Orgullosamente tenemos esos dos volcanes maravillosos. Envidia de todo el mundo. Bueno, verdad, podemos disfrutar aquí en la isla de Ometepe, verdad, lo que son los restaurantes, lo que son nuestras bellezas, verdad, que estos dos volcanes en este mar dulce que tenemos. Le hacemos una invitación a todos, verdad, a Nicaragua, a todo el mundo que venga acá a instalarse para que vea estas maravillas del mundo que tenemos acá. Por su lago, comida, volcanes y gentes. Si usted tiene la posibilidad, esta podría ser una excelente opción de viajar muy cerca de nuestro país.